Bien, lo primero es lo primero chicos, les recomiendo que bajen el volumen del video que vamos a ver a continuación Porque cuando yo me río de verdad, me río fuerte, ¿vale? Entonces es una recomendación Tengan cuidado con el volumen de su video El día de hoy vamos a reaccionar Es que no puedo, este video siempre lo veo, sería mentirles decirles que es la primera vez que lo veo Pero no me deja de dar risa, y es algo que quiero que me acompañen a ver este video Porque yo sé que varios no juegan StarCraft, pero las reacciones y la forma de ser y la agresividad Obviamente que esa actuación de Scrooge, mi amigo Ángel, es demasiada buena Esta forma de ser, o bueno, este video, mejor dicho Él lo hace en forma sarcástica, igual que yo hago mis videos Y lo divertido No puedo Lo divertido, es que recién me lo imagino y no puedo Lo divertido es que esto me lo hizo él O sea, es decir, él vio mi reply Me vio cómo jugar Él es el profe Scrooge, que tiene, digamos, una lista de reproducción de su canal Una sección que se la... es un profesor Igual que yo tengo el profe en el CSGO, él tiene el profe en StarCraft Entonces, él me enseñó A jugar StarCraft sin saber que era yo Es decir, en ese momento, él sabía que yo era youtuber, pero no nos conocíamos Yo no sabía que él me conocía Y él Él no sabía que este Este match era mío Yo se lo mandé, pero él no sabe de quién está hablando Siento que si en la actualidad Yo le mando un match Él no va a querer No sé, no va a querer como que Hacer ese sarcasmo Porque me va a putear de una manera que no tienen idea Y eso es justamente lo más divertido del video Porque cuando este pendejo de Scrooge Está en su actuación, lo hace de puta madre A veces hasta pienso que podría salirnos una maldita serie A lo tarantino Porque de verdad tenemos ese humor de mierda Bastante real, ¿no? En la actuación Pero lo curioso es que cuando Obviamente Hay comunicación entre los dos Por Skype, por Discord, etc Obviamente, pues No podía, perdón Obviamente la comunicación es súper respetuosa y todo ¿No? Pero es que sabemos que somos dos personajes locos de mierda Pero bueno Vamos al punto, ¿ya? Un rato Quiero ver los... Es que no puedo Le veo la cara y me he risado Quiero ver los niveles de audio Por favor A la mierda Lo ponemos al máximo Ya Tienen que suscribirse a su canal, en serio Es un loco Está loco, está loco, está loco Estoy dejando su canal en la descripción No hay nada en esa taza Bueno, café Saludos cabrones Bienvenidos Hasta él se ríe, güey Me sigo viendo cada vez como que algo más puta Más puta de mente, güey Estoy asustando Cálmate, Scrooge Tengo que mantener este 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 canal Estos videos A un nivel De demencia, güey Pero tengo que mantenerme a un nivel Donde Donde la gente No empiece a dudar Que de verdad Tengo un puto problema en la cabeza Te entiendo Te entiendo Yo también ando igual Voy a empezar otro puto video Pero así lo voy a dejar, cabrón Chingue su madre Así lo voy a dejar Muy bien, cabrones Sé que han estado Pidiéndome Muchísimo Scrooge Haz otro Profesor Scrooge Scrooge Por favor Scrooge Haz otro pinche video Como el que hiciste Y te he escuchado Sé que quieres Más pinches videos Así Y también me han pedido Que haga unos videos Con Bill Ores Así que los estaré haciendo Cabrones Sé que les gustó muchísimo El primero Así que lo estaré haciendo Nuevamente Tengo un replay De un cabrón Él no sabe que soy yo No sabe que soy yo Cabrón Agarra y que me manda Este pinche video Este pinche Y me dice Ah No fue este video No, no Está rápido Hola Dice Hola Scrooge Me llamo Diego Quiero que me putees Y me digas mis errores Yo le mandé eso En este Ripple Pierdo contra un puto ser Soy diamante 2 3900 DMR máximo Ripley Duga 15 minutos Pero risa como lo lee Creo que mi error Fue dejar de sacar Immortal y Storms A la hora de hacer Tempel Lo lee todo tranquilito De igual manera Soy consciente De que me falta mucho macro Mi canal es Youtube Diagonal Dai P I I F Y Saludos Sonriendo El pinche chimpancé Enseña maestro Mira cabrón Para empezar Eres hombre o mujer Que mamás Eres una mujer gamer Por la manera que escribes Es una puta cabrón Ay quiero que me putees Ay si insultame Ay no mames Quieres que te coja wey Wey pero tranquiliza Calma Calma Número 2 wey Un puto Un pinche hombre De verdad cabrón No usa pinches emojis Que esas son estas mamás No se voy a enseñar a todos No mames Que son estas chingaderas Que son esas mamás Que son esas mamadas No mames Wey Cuantos putos años tienes carajo 26 Un hombre nunca usa emojis Que no sean masculinos Imagínense si me río así ahorita Como me habré reído cuando La primera vez que vi esto De intentar seducir Pero bueno es otro puto tema Pero En fin a la chingada Estamos En la hora De ser el profesor Scroo Vamos a ir al video No es la hora sexual Es la hora En busca De hacer el Comandante Scroo Wey me Scroo Y Así que nuevamente No fue Espérate Tengo que aguantarme Espérate Esto es muy bueno Estas cosas si dan risa Me entiendes Vale ¿Qué hago? Es una muy muy buena pregunta Cabrón Daré muchísima información Así que como yo se los dije Cabrón Se viene mucho contenido Este canal Estoy muy metido ahorita De hecho he estado haciendo Menos streams Este soy yo El protos Nuevamente No ha estado más Y él está viendo mi partida Para decirme mis errores Tengo buenos proyectos Para Twitch También sabes que Igual estaré aquí anunciando En YouTube Ya que voy a hacer un poco De streams Ligeramente diferentes Cabrones Así que muy bien Vamos a empezar A enseñarle a este cabrón Sus putos perros De errores Número uno Manda directo El pinche proof Realmente Mira Ya se empezó a quedar El pinche proof Luego luego No pero porque Agarraste Sabe el proof Muy bien Buen timing Y mandarlo Realmente Mira cabrón Ok Mira Realmente Mandarlo a ese tiempo No te sirve Para nada Absolutamente Para nada Porque Porque ¿Cuál es la técnica Más rápida Cabrón? La más O sea Ni un peñique de fe Nada de fe No Cero fe ¿Me entiendes? Nada de esperar No te sirve No te sirve No me sirve Este puto no sirve De hecho Solo puedo discrepar En el aspecto De que Este puto Si sirve Para bloquear La sucursal Del ser Que vendría a ser esta Pero para eso Se necesita mucho micro En mi punto de vista Así que realmente No me sirve Para scautear Y fue justamente Que Scross Algo que Scross Me enseñó En este video Que realmente Este proof No sirve Mandarlo después Del pilón En 1 vs 1 Porque en 2 vs 2 Si sirve Pero en 1 vs 1 Contra Serg No sirve Porque lo más rápido Es un 12 pull Eso es verdad Pero bueno Tan rápida que tiene ser Es un 12 pull Realmente mandar El pinche proof Luego luego Mira Ve lo que hiciste Agarraste Sale el proof Muy bien Buen timing Y mandarlo Realmente Mira cabrón Ok Mira Realmente mandarlo A ese tiempo No te sirve Para nada No te sirve Absolutamente Para nada ¿Por qué güey? Porque ¿Cuál es la técnica Más rápida cabrón? Es la más puta rápida Que tiene ser Es un 12 pull Por lo tanto Si lo mandas Después de construir El primer gate Llegas a tiempo Para ver la pull Y confirmar Que son ser Eso si es ser verdad Mandarlo antes Lo único que estás haciendo Es perder tiempo De minado Con el que vas a mandar Cabrón Y ahorita vas a mandar Un pinche proof cabrón Mira Este cabrón Exacto Este cabrón Debería estar minando Este puto Tenía que estar ahí Me encanta Ya perdiste aquí Como unos Unos 25 minerales Cabrón Exacto Unos pinches 25 minerales Acabas de perder Por hacer esta Pinche pendejada Siempre tienes miedo Cabrón Mira que Güey No tienes miedo Estás traumado Tú estás traumado Puto Güey Güey Relájate Cabrón Mira güey Aquí güey En Starcraft Para parar un 12 pool Necesitas las siguientes cosas Número uno Necesitas saber Necesitas saber Que viene Llegar Ver 12 pool Y confirmarlo Saber que viene El 12 pool Ves pool Ya está güey Tres larvas venían ahí Las hice un chinga Güey Ves los seis Se han salido Que viene 12 pool Es el primer paso El segundo paso Es saber Reaccionar Correctamente Ante el 12 pool No porque veas Que ya viene Ya lo paraste Cabrón Puedes ver Que viene Pero no necesitan Decidir que lo vas a parar Así que saber Detenerlo Correctamente Es el punto Número dos Tienes el primero Y tienes el segundo Este es saberlo Defender Por lo tanto Y el tercero Vendría siendo Saber transicionar Te hizo mucho daño Transiciona de cierta manera Lo paraste impecablemente Reacciona de la siguiente manera Así que son los tres puntos Que necesitas Pero el segundo Es muy importante Así que Grábate este pinche punto Bien en tu puta cara No puedo No puedo No puedo Ay voy a morir Ya Ya Perdón No Ya Demasiada risa Yo de verdad Quiero dedicar este tiempo rapidito Para agradecer a Scrox Por ver mi replay Gracias a este replay Nos conocimos Fue un éxito este video Es un éxito Y siempre lo será Quisiera que algunos seguidores Que siguen viendo este video Comenten en este video Comenten Scrox Más profe Scrox Así Más profe Scrox Más profe Scrox Para que este Pendejo de Scrox Haga esto Porque este es un caga y de risa De verdad es un caga y de risa Ángel Cuando uno tiene talento Se nota rapidito Así que Espero que cuando tengas tiempo Puedas seguir con este trabajo Del profe Scrox de Starcraft Al igual que cuando yo también tenga tiempo Seguiré con el profe Scrox de Counter Sino que mi problema Con el profe Scrox de Counter Es que mis videos Bueno Un match de Counter Dura un montón Dura como Una hora 50 minutos Y gritar y hablar Me hace daño Hasta estar en invierno Que cierro todas las ventanas ¿No? Por el frío Pero con calor Es bien difícil hacer el profe CSGO Pero el profe de Starcraft Es un caga y de risa Y aparte Las personas de verdad Te aprenden Yo con este video Me cagué de risa O sea Si ahorita me estoy cagando de risa Que es un video que ya vi Imagínate cuando La primera vez que lo vi O sea No podía ni respirar De las cosas De como actúas De rato O sea Es increíble Por eso Quiero que veas Cuantas personas Bueno En mi video Si es que lo escriben Quieren que hagas el profe Scrox Porque Profes Scrox Es algo que debes hacer Scrox Que debes seguir en tu canal Aún así Se ha repetido Acá Lo que le importa A los seguidores A tus seguidores Es que putees Nada más Que putees Y que digas Los malditos errores Así sean repetidos Nos da igual que sean repetidos Creo yo La cosa es que Te quejes ¿Me entiendes? Que no sirve de nada Lo que hace el puto Ya Aquel que está actuando No eres tu novio Así que seguimos Así que Nuevamente regresamos ¿Para qué verga Lo mandas tan rápido? ¿Para qué? Si lo ves Lo vas a ver ¿Qué? ¿Qué chingados? Así que güey Ahora te los putos minerales Cabrón Y esta pinche mamada ¿Qué haces güey? Forzas Hacer Proofs Forzas Perder minerales Atrasas El nexo Este güey Atrasas el nexo Para sacar Proofs más rápido Cuando puedes sacar El nexo Para sacar Proofs más rápido Y estar Mirando más rápido Cabrón No mames No güey Está mal Estás mal Nuevamente Tendiste como 25 minerales Al inicio del juego Por mandar tu pinche Proofsito Fast Ay bien fast Vamos a llegar fast Putas mamadas No lo mandan Ya puede ser 25 minerales Luego haces esta mamada Del cronobus Y sacas Tres Proofs extras Tres Proofs Ya son 150 Más el tiempo Que vas a atrasar Esta mamada Güey ya mejor salte Del puto juego Ya salta Mirada güey Güey Ese tipo de cosas Son las que Cometes Y no te estás dando cuenta Y estás perdiendo Mucho tiempo güey Muchos putos minerales A lo puro puto pendejo Así que ya van Dos cedrones Grandísimos No puedo No puedo Esos de aquí Pues ok La segunda gasera Pairos Ok Está bien Estoy llorando De la risa Resumen 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 De mi juego Hasta ahora Nada sirve No sirve Nada de lo que he hecho Ok Adepta Muy bien Star Ok Perfecto Me agrada Me agrada Muy bien Me agrada Mandarla Vamos a confirmar Que milagro Si viene una pinche Rojo Te agrada Un bailey nest Todo ese desmadre Muy bien Vamos a ver Cómo se ha transicionado De este lado Una batería Ok Como sea Supply book Mentira El supply book Era del surf No es mío Te mamaste Bueno ok Es obvio Son obvios Tocados de esas mamadas Pero no soy yo Ok Ok mira Estas mamadas Wey Ok mira No 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 Que voy a mirar Si no he hecho Nada de malo He puesto Mi shell Mi piloncito Y estoy sacando Un oráculo No he hecho Nada Que cosa Este es un pinche Problema Muy muy grande Mira cabrón Eso es algo Que yo he aprendido A la mala No he aprendido A la puta mala Ok wey Esto va a ir Un poco profundo Tu ahorita Hiciste un Stargate Hasta este Puto momento Cabrón Hasta este Puto momento Has matado Un Drone Tienes Otro oráculo No has hecho Absolutamente Ni Verda Pero recién Empiezo El juego No No podía Hacer nada El ser Tenía Tres esporas Tenía Queens No Díjase No puede Ya me voy a hogar De tanto reírme Ya 150 150 De puto gas Y 150 De puto mineral Bueno Creo que esa mierda Vale Y luego Wey 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 Que no mames Wey Te das cuenta Desde que inició El juego Tu inversión Ha sido A lo pinche Estúpido En la vida Que haces Que haces Que haces Para que el oráculo Para que verga Para que se vea bonito En el mapa Para que se vea bonito Era Wey Para que verga Para que Para que los quieren Los oráculos Cabrón Para que quieres Un fénix Para que quieres Un fénix Para matar Los overloons Miren pinches Miren mutas Para que haces El fénix Cabrón Hijo de su puta madre Wey Wey No Es que esta todo mal Cabrón Esta todo mal Wey Esta todo puto mal Mi error fue nacer Mi error fue nacer No mames Wey Ah Su puta madre Wey Es que No mames Wey Que mira No Esto esta todo Pinche mal Wey Pinche macra De todo asqueroso Es que mira Pero solo estoy Construyendo Mis cositas No he hecho Nada malo Oye Que mira No estas extendiendo La puta La puta Eso si es verdad Estrategia del juego Cabrón Eso si es verdad Eso si es verdad Esta todo mal Wey Esta todo mal Cabrón Mira te voy a explicar Un poco Aquí yo aprendí El protos Contra ser Lleva un ritmo De juego Así es Ok Lleva un ritmo De juego De que tu como protos Vas a elegir Una estrategia Para presionar Al ser Presionas al ser Y forzas A que no haga Pinches drones Como puto Enfermo Cabrón Y se expanda Como pinche Perra de mierda Y lo forzas Y lo forzas A hacer unidades Lo forzas A que estés Ahí con tu pinche Wordprison O tu pinche Oráculo Y su puta madre Lo forzas Al cabrón A que sea Defensivo No te aplastas Aquí como pinche Imbécil Y le haces unidades Bonitas No wey No cabrón Así que esa es una La otra wey Es tu macro game Toda esta madre Está mal No te aplastas A como pinche Imbécil Y le haces unidades Bonitas Éxito Éxito Está mal Que te está saliendo Este wey Es pinche Noob de mierda Pero Estas madres Ni siquiera deberías Poder haber podido Poner esta tercera base Este wey Igual está de pinche Imbécil Ese es el problema Si tu jugabas Control Master Ese wey Hubiera estado Esta mierda Y la pinche Timing De ahí de las concerns GG Un Master Un Master Un Master Pero como los dos Son noobs Pues se hacen idiotas Y el juego Dura pinches 15 minutos Gracias Tenía que pasar eso Gracias profe Así que Nuevamente cabrón Tu early game La pinche El principio del juego No estuvo Estuvo bien Mas no sólido Tu entrada A lo que viene siendo El mid game Ya cuando pues tenías El Stargate Y ya te vas a producir El primer oráculo No estás entendiendo El rol del Stargate Eso si era verdad No estás entendiendo El rol de cada unidad Hasta ahora no lo entiendo bien Pero Si estoy mejorando Te voy a poner un grandísimo ejemplo Cabrón Vamos a regresar aquí El pinche repugio Yo quiero decir Antes de seguir Antes de ver este video Cuando Scrooge me enseña Más o menos La idea Que viene a ser La presión al Serg Cómo jugarle un Serg El orden de construcción Yo estaba traumado Yo paraba traumado De los banalings Porque Bueno En esta época Este replay Este match Que he jugado Fue el año pasado Hace Ocho meses Pongámosle Siete meses Tiremosle Medio año Medio año Y en esta época Yo todavía no sabía Escautear O sea yo no sabía Ir a la base del enemigo Para ver qué hacía Y saber cómo me iba a atacar De qué manera me iba a atacar Si me iba a atacar rápido Si me iba a atacar con banalings Entonces yo estaba traumado De que rompan mi entrada Con banalings Que son cosas que explotan Entonces por ese trauma Que yo tenía Lo único que podía hacer Era sacar oráculos Para defenderme Y por eso Me aplano ahí Como imbécil Porque tengo miedo De verdad Que rompan mi entrada Pero creo que es un miedo Que bastantes protos tenemos Nada más Por un pinche instante Un pinche pequeño Una pizca De pinche regreso Mira cabrón Aquí Aquí hasta este puto momento Cabrón Es ok Como sea Un poco atrasado Unos cuantos minerales Ok Es croso Y no pasa nada Ok cabrón No comprendo Pero que verga Estás haciendo cabrón Ok Viene el Stargate Yo te pregunto Me gustaría tenerte Aquí en la pinche llamada Aquí estoy Y preguntarte Diego Para que En tu mente Para que Haces el Stargate Respóndeme Diego 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 Ya está bien Lo hago porque Bueno en esa época Lo hacía para sacar Doble oráculo O Uno o dos Boy Rays Si es que me venían Un montón de Vaynerlings Pero gracias a ti Aprendí a Escautear Escautear Y saber si de verdad Vienen Vaynerlings Para no aplanarme Como imbécil Con los oráculos Y guardarlos ahí Pero si me acuerdo Que yo paraba Traumado Paraba traumado Justamente lo que dije Sacaba el Stargate Más que para De una forma ofensiva Que es atacar Lo hacía de una forma Defensiva Que era para Obviamente Defenderme Y los dejaba acá Los dejaba acá Porque tenía miedo Que un Vaynerlings Rompa mi entrada O rompa una estructura Entonces los dejaba acá Para defenderme Y me acuerdo Que en su momento Contra Platinos 1 Y Diamantes 3 Me sirvió Pero contra Diamantes 2 Ya no me servía Porque Ya tuve que aprender Contra Diamantes 2 Tuve que aprender Obligatoriamente Escautear Fue una experiencia Nueva para mí Pero bueno Esa es la respuesta Mi querido Profes Cross Diego 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 Contéstame Para qué Hiciste el Stargate Yo me imagino Que vas a responder No pues Por los oráculos Porque pues Si me hace o lindes Serlings Tengo los oráculos Si Si Tengo los oráculos Y pues para defensa Yo te digo Diego Estás perdido Estás perdido Estás perdido Haces el Stargate Para hacer Reaccionar Al ser A tu agresión Número 1 Para esta instancia Del juego Tu ya comprobaste Si va a venir Olin O no va a venir Olin Ya comprobaste Si va a venir Un orlin De Serlings O vellix O va a venir Un orlin De Serlings Con roachers Si sacas Un pinche oráculo O una void Y te pones Baterías En ese instante Ya lo debiste Haber comprobado Y si no has Checado mi video Del muerto A los Zerg Portos contra Zerg Checa esa madre Yo le reviento Su puta madre A los Zerg Así que muy bien Cabrón Así que Para qué haces El Stargate Ni siquiera sabes Cabrón Según en tu mente Cabrón Has muerto Definitivamente Muchas veces Contra Serlings Ya estás traumado Cabrón Es obvio Que estás traumado Haces oráculos A lo puro pendejo Y los guardas Aquí A ver si llegan No No Es el puto rol Del Stargate El rol del Stargate Es el siguiente Cabrón Mira nada más Qué hermoso Es esta chingadera Y bueno De aquí en adelante Número uno Se construye mucho más rápido De aquí en adelante Ya tenemos Media hora de video Que gracias A esta media hora de video Yo aprendí a jugar Lo básico Contra Serj Y me ha servido Bastante Scross Yo Ángel Te quiero mandar Un saludo enorme Hasta aquí Mi reacción De verdad No paro de reírme Con este video Cada vez O cada momento Que puedo Lo veo Sinceramente Y me cago De risa Te quiero decir Que cada vez Que puedas O tengas tiempo Haz este tipo De videos Yo estoy seguro Que a tus seguidores Les encanta Sobre todo La parte De insultar Porque Nuestros seguidores Saben muy bien Que todo Es broma Y queda muy bien Queda muy bien Cuando la actuación Se hace bien Queda fenomenal Yo quiero decirte Que tienes bastante talento Te mando muchos éxitos Para ti Para tus seguidores Para tu grupo Y eso sería chicos El video de hoy Espero que les haya gustado Y obviamente Suscríbase al canal De Scrooge Por favor La puta madre Este es Es un éxito Es un talento Viviente De hecho Este pendejo Podría hacer juegos de terror Y le saldrían de puta madre Así que Scrooge Esa es otra idea Para ti Sin más que decir Besos Abrazos Bye bye chicos